Hola y bienvenidos otro día más a mi canal y como pueden ver del vídeo anterior estoy aprovechando la misma locación, el mismo set para que ya esté vestido de yofe porque bueno, voy a grabar que ya no tengo tanto tiempo durante la semana y el fin de semana porque uno tiene que trabajar, descansar y disfrutar de la vida, ¿vale? Entonces voy a aprovechar este mismo set para mostrarles la Beach Box del mes de noviembre porque les mostré la de octubre y no me había llegado todavía la de noviembre, así que aquí tienen el vídeo sé que estos vídeos les gustan bastante, así que se los voy a mostrar y les recuerdo que para aquellos que no lo sepan, antes de empezar, mi nombre es Karina y el canal como aparece por aquí abajo es Karina el Paz, así que ¡Wii! Ok, aquí tengo la cajita, este mes vino con este diseño que está de moda ahorita, no sé a qué se debe pero creo que fue un artista que empezó a hacer joyas con la silueta de una mujer y un zarcillo y se quedó, así que vamos a ver qué trae, bueno, ahí vemos el papelito que siempre y aquí está lo que trae, eso va a ser un poco incómodo, pero bueno, vamos ahí y la Beach Box de este mes es pretty smart, pretty kind, pretty funny, pretty strong muy inteligente, muy cálida, amable, muy divertida y muy fuerte queremos hacer un pequeño recordatorio de algo que no deberías olvidar nunca tú eres nuestra protagonista, lista, fuerte, divertida, increíble, todos los meses pero este noviembre más que nunca, tú eres nuestra chica de portada ¡Oh! ¡Está bien! Muy bien ahora voy a seguir este orden para llevar algo y vamos a sacar primero el perfume Alive de Hugo Boss y bueno, el tamaño completo es 88 euros es un olor dulce, me gusta, I like it vale, déjate envolver por la nueva fragancia femenina de Hugo Boss es un perfume alegre, fresco y sofisticado que te hará sentir viva me encanta como huele que te hará sentir viva sus notas afrutadas a base de vainilla, manzana y madera de cedro se funcionan con sensualidad y elegancia crea un aroma memorable yo sabía que era dulce ahora vamos a sacar el espejo que trajo Birchbo y es un espejo de bolsillo 4.95, tamaño 20 voy a dejar la caja por ahí atrás de mi mente porque no voy a hacer que rompa un espejo y me toque 7 años de mala suerte no lo queremos, gracias atentamente la gente mira, por atrás dice la frase que dije de pretty pretty y aquí hay que despegar bueno, es bastante bueno, es así, de acercamiento pero bueno, para el bolsillo y sacarte la ceja bien estupendo a la que me gusta que tenga este forrito muy bien ¿qué nos dicen del espejo? espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? mentiras, no, dice ¿quién es la más lista, buena, divertida y fuerte? pues tú claro, que este práctico espejo con su preciosa funda protectora te sirva de recordatoria diario tú eres la protagonista guarda este espejo en tu bolso o en tu neceser y no olvides nunca que tú eres nuestra chica de portada ay, gracias la bicho ahora vamos con algo que es fundamental hoy en día desde el 2020 y es el sanitizer o es el hidroalcohólico aunque bueno, este es un un sanitizer de manos hidratadas hidratante este es el tono wood night o el olor wood night y una vez el tamaño tamaño 90 por cierto 5,90 una vez es líquido una vez descubras Hams que es la marca aquí está este, bueno lo están viendo de lejos debería ir acercándolo pero bueno les hago un clip con ellos ahorita para que lo vean de cerca su fórmula una vez descubras Hams no querrás utilizar otro gel antibacteriano su fórmula contiene aloe vera hidratante para dejar tus manos suaves limpias y nada pegajosa te avisamos su delicioso aroma es adictivo sin necesidad de agua y estés donde estés ajá pulveres en ambas manos eh vamos a leerlo aunque bueno me huele a a life huele a hombre a perfume de hombre que tiene madera probablemente dice wood sí tiene madera ahora el siguiente producto es este con corazoncitos es de beauty crop gel fijador para cejas de BFF 11 euros tamaño 90 y esto trae 4 ml yes de beauty crop es un brown france brown france forever para mantener me imagino que para mantener las cejas quietas en su lugar yes vale enriquecido con vitamina E nutritiva y aceite de resino acondicionador este gel para cejas se convertirá en tu mejor amigo no solo define y doma tus cejas sino que además las cuida y le aporta volumen para nos encanta porque su fórmula es vegana y 100% cruelty free why like it olerá porque es que no me la quiero aplicar ahora porque me voy a desmaquillar bueno no vale nada pero bueno ahí me lo aplico y lo vemos después lo diferente dentro de una ceja y otra ceja siguiente producto que es este es un cero colágeno marítimo de la marca Courage Courage Cougar vale pantera suero facial de colágeno marítimo y este apply to ok tamaño 90 19,15 30 ml por 19,15 Dios mío esto debe ser milagroso mira no está cerrado pero bueno lo voy a poner para probarlo después si has probado el contorno de ojos de la misma marca no ya sabes porque el serum de colágeno marítimo de Cougar Beauty se convertirá en tu nuevo favorito sus refrescantes fórmulas contiene colágeno marítimo aloe vera vitamina E y extracto de pepino arándanos y té verde y calma tonifica y refresca el rostro en un solo paso aquí está y el último producto que es este vale y es brain use a una mascarilla para el cabello con queratina interesante esto suena interesante oh huele a coco con vainilla bueno huele más a vainilla que a coco y la textura es así como de yogur y este otro de 50 ml mascarilla capilar con queratina el tamaño de venta que no es este 14,50 en tan solo 5 minutos la nutritiva mascarilla que tienes en tus manos ayudará a reparar reforzar y suavizar tus mechones necesito esto mi vida su fórmula sin silicona contiene aminoácidos de caratina aceite de baobac y de tamanu 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 que devolverá la elasticidad y el brillo a tu melena ideal para tratar cabellos secos dañados o rebeldes no he usado los productos de la cajita anterior para mi pelo by the way que era la caja super relajante que traía mascarilla para todo porque te estuvieras ahí en el baño una hora productos que me gustaron más fue el honey tire el de las cejas y el perfume que huele de una vale muy bien si te gusta este estilo de vídeo recuerda darle me gusta suscribirte por si todavía no lo has hecho y te comento un poquito más de las cajas de beachbox es una secreción mensual que puedes pagar una sola que serían 10,95 y después de 3 6 a 12 meses se te va reduciendo y te llegaría todos los meses una cajita o por los meses que hayas pagado vale entonces si quieres probar algunas o sea productos nuevos probarlos es interesante este estilo de cajas y por eso la compro así que si te gusta darle pues mira dile a tus amigas que se suscriban y listo vale ahora bien te voy a dejar mi cara flotando por aquí porque este vídeo ya terminó el último vídeo que he subido al canal uno que voy a escoger es la edición y nos vemos en el próximo vídeo bye